¿Alguna vez os habéis preguntado qué es lo que pasa cuando una persona con el pelo ondulado, rizado, X, se cepilla el pelo? La respuesta es esto. El caso es que Bellissima me ha enviado esta plancha que me ha trastocado bastante el cerebro. Bellissima es la misma marca que hace el secador difusor del que os he hablado muchísimo y que es bastante útil, me gusta mucho. Entonces es una marca que así a priori me da bastante buena espina. Y me han mandado la Steam Elixir, que es una plancha del pelo con vapor. Eso a priori también os digo que no me da buena espina, pero cuando la he recibido he pensado, esto hay que ponerlo a prueba. Así que, ¿funcionan estos trastos? Me resulta especialmente interesante porque, ya os digo, pelo que en cuanto huele la humedad, el resultado es este. O sea que no sé yo, no sé yo. Esta plancha es una plancha normal, con dos placas cerámicas que se calientan a temperatura que vosotros digáis y que por lo tanto va a alisar u ondular el pelo. Con la diferencia de que, por estos agujeritos que veis aquí, sale vapor. ¿Cómo funciona? Pues tal que así. Y extraemos el depósito, que ya os digo ya que cuesta un poco. Llenamos el depósito de agua y lo volvemos a poner en la plancha. Encendemos la plancha y seleccionamos la temperatura que queremos. Empezará a parpadear y cuando haga pip, pip... Bueno, eso, pues es que ya está. Tarda como 30 segundos en calentarse. En principio, ¿veis este botón? Si presionamos hasta que haga clic... ¿Veis que sale vapor? Y en teoría, ahora, cuando haga así... Según su página web, la plancha emite la cantidad de vapor justa en cada pasada, ayudando a mantener la hidratación del cabello y a protegerlo del cambio de temperatura que se produce al pasar las planchas calientes sobre el mechón, evitando así la rotura de la fibra capilar para lograr un alisado perfecto sin dañar el cabello. Y además dice que el vapor mantiene la hidratación correcta del cabello, que al tener un equilibrio hídrico no puede absorber la humedad. Yo todo esto lo leo según lo pone en la página. Evidentemente, esto si es verdad o no, yo ni papa, porque soy vuestra amiga Tolai en su casa con una cámara en un laboratorio con un microscopio. Pero ya sabéis. En la página oficial de Bellissima la tenéis a 149 euros, aunque ahora mismo, según estoy grabando esto, está rebajada a 119. Pues este es el resultado. Todo el pelo planchado con la Steam Elixir de Bellissima. Puedo decir que funcionar, funciona perfectamente. Sí que plancha el pelo, sí que alisa. Y además, el miedo que tenía yo de que se me quedara el pelo encrespado, porque utiliza vapor teniendo yo el pelo ondulado. No, el pelo está brillante, al tacto está suave. No he utilizado ningún protector de calor. No hagáis esto, utilizad protector de calor. Pero es que quería ver cómo quedaba el pelo de suave sin el protector de calor, que siempre ayuda a que el pelo quede más brillante y más suave. Y por si os da curiosidad, esto es lo que queda del depósito una vez he terminado de alisarme toda la cabeza. Eso suena raro. Funcionar, funciona. Yo creo que el pelo se ha quedado bien mono. Igual que os digo esto, también os digo. Creo que el peine me gustaría que se pudiese quitar. ¿Se podrá quitar? Esto es que está caliente ahora. Vale, perfecto. No he dicho nada. El peinecito se puede quitar. Genial, porque así, por una parte, lo puedes lavar y por otra, si tenéis el pelo como yo, que es el pelo muy fino, se rompe con facilidad, se enreda con facilidad, este peinecito, más que ayudarme, me estaba poniendo un poco palos en las ruedas. Porque me notaba yo que me estaba enredando el pelo y que me arrancaba un poco el pelo y me tiraba del pelo. Y luego, si tenéis el pelo más largo que yo, ahora ya está apagada la plancha. Pero sí que he notado que cuando apretaba la plancha para que saliera el vapor, el chute o la salida de vapor, por decirlo así, si tuviese el pelo más largo no habría sido lo suficientemente larga. Tendría que haber abierto la plancha y vuelto a cerrarla para volver a sacar más vapor. Se quedaba muy justita ya con la longitud de pelo que tengo, que no tengo el pelo largo. Entonces, si hubiese tenido el pelo por aquí, por ejemplo, un solo repaso en el mechón no habría dado para que el vapor estuviese desde la raíz hasta la punta. Tendría que haber hecho como medio, volver a abrir, volver a cerrar y el otro medio. Para saberlo está bien. Sin embargo, funcionar funciona. El pelo se queda liso, no se me ha quedado encrespado, está brillante, está suave. La seguiré probando y os voy contando. De momento le doy un 7,5 sobre 10. ¡Suscríbete al canal!